Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Argentina deja atrás desde el pasado domingo 10 de diciembre décadas y décadas de estancamiento y de retroceso y comienza una nueva era en su historia política, económica y social. Al frente va a estar Javier Milei, un ex panelista de televisión con formación en materia económica, que en apenas dos años pasó de dos diputados en el Congreso a ganar la segunda vuelta con una diferencia de 3 millones de votos sobre el candidato del oficialismo. Para analizar qué es lo que queda atrás y qué es lo que el país puede aguardar a partir de ahora, estamos conversando con Nacho Montes de Oca, nuestro amigo de la República Argentina, activo participante de las redes sociales y una de las figuras que da referencia en el análisis político tanto nacional como internacional. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Nacho, en la presentación de esta conversación yo hacía referencia a las décadas que Argentina deja atrás en materia de estancamiento económico, político, exacerbado en los últimos dos o tres periodos de gobierno argentino y el comienzo de una nueva era. ¿Cuál crees tú que fue el punto de corte, el momento o el motivo por el cual la sociedad argentina decidió girar 180 grados en el rumbo que venía? Creo yo que fue la pandemia, el pésimo manejo que se hizo de la pandemia uno de los encierros más prolongados que hubo en el mundo por estos 43 días, que provocó una caída del 10.1% del PBI una retracción económica inmensa y 130.000 muertes pero además en el medio de esta pandemia hubo manejos propios de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la gran derrotada aclaremos que el presidente que se fue era una figura patéticamente pintoresca que en medio de la pandemia hizo un negociado con las vacunas rusas prefirió las vacunas rusas por una cuestión política y personal y esto provocó un exceso de muertes esto está comprobado, no estoy diciendo una especulación un exceso de muertes de 30.000 personas o sea, se murieron 30.000 personas más por no haber elegido otras opciones que estaban disponibles en lo inmediato ahí se produjo el quiebre en ese momento creo yo que la mayor cantidad de personas esto lo reflejaban las encuestas de popularidad empezaron a exigir un cambio un cambio que fuese lo más rotundo posible y la radicalización a la que condujo ese enojo creo yo que fue la que omitió la posibilidad de un cambio más moderado que era el que proponía Juntos por el Cambio e hizo que Javier Milley que tenía un discurso mucho más duro llegara a la presidencia digamos también que llegó por una alianza circunstancial y de último momento entre la primera vuelta y la segunda vuelta Juntos por el Cambio y eso es lo que le permitió llegar y eso es importante porque condiciona todo lo que va a suceder a partir de hoy que es el primer día hábil el que empieza a funcionar el gobierno de Javier Milley Esa alianza circunstancial que de alguna manera estaba impuesta por la lógica político-electoral porque en definitiva eran dos fuerzas opositoras que tienen un objetivo común el de dejar atrás el kirchnerismo de alguna manera estaba implícito que quien llegara a la segunda vuelta iba a tener el apoyo de la otra opción opositora pero de todas maneras el carácter disruptivo de Milley yo creo que es un elemento a señalar y a propósito de eso lo que queda atrás lo que se lleva el resultado electoral lo que comienza ahora entre otras cosas también trae aparejado una reconfiguración del mapa político argentino un mapa político que tenía como columna vertebrera el peronismo nucleado en torno de la organización sindical y grupos satélites que funcionaban siempre dependiendo del apoyo estatal ¿Cómo vislumbras? ¿Cómo visualizas esto que en Argentina no tiene antecedentes? Porque hay que remontarse, no sé, al siglo XIX quizás para encontrar algo similar ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Mira, yo creo que es la gran derrota del peronismo no fue electoral la gran derrota fue ideológica Milley se presenta con ideas diametralmente opuestas en la mayor parte de los campos el rol del Estado en el peronismo era central Milley propone sacarlo de la vida cotidiana en el peronismo el individuo estaba puesto en función del colectivo en las ideas de Milley no son liberales sino que son libertarias son más extremas se protege la individualidad del extremo el rol internacional dentro del peronismo era o de un tercer mundismo militante Milley propone acercarse a los países desarrollados al capitalismo liberal y este capitalismo justamente es el gran eje el capitalismo como ordenador confronta claramente con las ideas del peronismo que hay que decirlo pero bien son una derivación del fascismo que proponía una tercera posición entre el comunismo y el liberalismo como en Argentina no hay comunismo porque nunca lo hubo porque nunca hubo comunismo práctico, numérico, importante sí, sí, revoltoso pero no numéricamente importante y por lo tanto nunca tuvo posibilidades de poder el peronismo siempre estuvo al liberalismo o sea, la idea de la libertad individual como gran oponente entonces el cambio es absoluto había algo que me parece interesante que el cambio más cercano y más parecido es el que se produjo en el año 83 cuando se terminó la dictadura militar había una idea hasta ese momento que decía que era imposible gobernar porque siempre iban a estar los militares como rectores vigilando a la política y preparados para irrumpir cuando las circunstancias les fueran desfavorables si uno le decía a alguien en Argentina en el 83 los militares no vuelven nunca más a uno lo miraban como un loco ese fue el principal cambio que hoy puede sentirse como para decir el peronismo siempre se tuvo como esa misma idea sin el peronismo no se puede gobernar hoy la idea o por lo menos la idea que trasunta en los resultados electorales es que realmente se puede gobernar sin el peronismo lo demostró Macri y ahora el regreso de Macri junto con Milley demuestra que el peronismo no es invencible que no es imbatible aunque todavía tenemos que esperar que dé algunos coletazos Nacho, es muy interesante la analogía yo justamente en una columna en la columna de hoy de contraviento también traigo a colación digamos la caída de la junta militar luego de la guerra de las marinas pero señalaba un hecho que me gustaría traer a colación contigo y es que esa digamos desaparición del escenario político argentino de las fuerzas armadas como factor de poder vino como consecuencia de una catástrofe militar una guerra lanzada quizás con un gigantesco error de cálculo pensando que Gran Bretaña no iba a dar la batalla por esas sin las perdidas en el Atlántico Sur a partir de ese gran error de cálculo político y militar al mismo tiempo la junta militar que había salido digamos victoriosa a un precio altísimo con digamos una violación gigantesca de los derechos humanos pero que había logrado controlar la insurrección guerrillera se enfrenta cuando tiene que pelear con un ejército de verdad enfrenta una catástrofe militar en algunos momentos humillante no por los soldados o el valor de los pilotos por ejemplo sino por algunos generales que prácticamente se entregaron de zapatos lustrados y de uniforme impecable firmando la rendición frente a sus camaradas frente a los militares ingleses entonces siguiendo esa analogía la desaparición de las fuerzas armadas como factor de poder estuvo ambientada y precedida por una catástrofe militar el símil es aplicable al peronismo es decir ¿esta derrota conlleva las características de una catástrofe político-electoral también? Absolutamente en el año 82 las fuerzas armadas tenían intacta su capacidad militar y represiva no le faltaban los grupos de tareas no le faltaban los tanques los aviones y los barcos seguían siendo lo mismo lo que se rompió y es lo que se rompe ahora con el peronismo es ese contrato social un contrato social no firmado pero real que decía que las fuerzas armadas estaban hechas para proteger los intereses de la patria cuando tuvieron que ir a la guerra muchos habían formado más en el arte de la administración en los tiempos de golpe o en el arte de perseguir a la izquierda o a la derecha depende del momento y se habían olvidado sus ideas básicas las que son formativas las que le dan identidad que era la de la defensa de la patria y ese golpe fue muy fuerte además de la muerte que en ese momento fue muy fuerte de 649 argentinos en circunstancias que fueron dramáticas ¿cuál es el paralelo más interesante? bueno las 130.000 muertes nos tocaron a todos fueron mucho más cercanas que las muertes ocurridas en unas islas a cientos de kilómetros un escenario alejado la pandemia nos tocó a todos todos perdimos a alguien nos han dado 130.000 personas fue la peor catástrofe tuvimos la la fibra amarilla tuvimos Malvinas tuvimos la represión ninguna de las cifras se acerca a los 130.000 muertos pero además y siguiendo con el paralelo la promesa del peronismo era que un estado fuerte interviniendo en la economía con un liderazgo rígido de un líder que fue perón en su momento pero que era heredado por el caudillo del momento y la idea del caudillo es muy fuerte era suficiente como para poner a la Argentina en una senda que iba a beneficiar al colectivo ese contrato se rompió se rompió con la pandemia se rompió con los resultados económicos y además se rompió hubo otro incidente muy fuerte que yo creo que fue definitivo que fue el descubrimiento de un intendente de Insaurral de un hombre del riñón del peronismo de la provincia de Buenos Aires paseando con una semiprostituta en un barco en Mallorca mientras el país se moría de hambre porque el país es 50% pobre entonces ese contrato social se destrozó ese pacto implícito que hay entre las mayorías y los grupos de poder se fundamentan en la confianza en el 82 y en el 2023 ese pacto fue destrozado por eso el peronismo sufrió algo más que una derrota electoral sufrió si se quiere la refutación más fuerte y más categórica del fracaso que significó el haber prometido algo que no logró desde el año 45 fines del 45 cuando Perón ganó las primeras elecciones el resultado en el tiempo y son muchas generaciones en las que no se cumplió el pacto y lo mismo que no se cumplió entre el 1930 año del primer golpe y 1982 la guerra de Malvinas la secuencia es más o menos parecida en los números pero cuando se rompe el contrato social no hay forma de levantarlo no importa si ahora vuelve con el nombre de peronismo o no el peronismo en sí como concepto está refutado absolutamente nos quedamos con ese concepto que es muy interesante muy rico y deja abiertas muchas vías de interpretación el fin de un contrato social todavía señalado el llamado contrato social de la sociedad argentina con los militares como defensores de la patria el contrato social con el peronismo como digamos tomando al estado como escudo protector de los débiles si lo podemos resumir en esas frases comienza un nuevo contrato social la Argentina encuentra un nuevo liderazgo en circunstancias dramáticas ¿cuáles crees tú que serán los pilares de ese nuevo contrato social no escrito pero que de alguna manera emerge del resultado electoral tan categórico como fue esa victoria por más de 3 millones de votos de mila y sobre masa es que yo no creo que haya un nuevo contrato social lo que sí creo es que hubo un plan de fuga no es lo mismo tener un plan concreto y mayoritario que tener un plan de fuga es una impresión mía es lo que yo analizo y lo estuve lo estuve analizando sobre la base de los discursos que circulan en las redes los discursos los editoriales y las manifestaciones de los funcionarios claro pero cuando uno Nacho cuando uno fuga cuando uno quiere huir de un escenario dramático catastrófico generalmente trata de buscar o se dirige a aquello que le ofrece más seguridad si hay un incendio un colapso yo trato de ir a donde veo que no hay fuego donde quizás no va a caerse nada como consecuencia de ese derrumbe pero es que eso es interesante cómo definirías entonces tú ese espacio de fuga que está buscando hoy la República Argentina es que esa es la parte más interesante cuando Millet gana gana por una parte eran sus ideas que estas las que describimos ese contrato social ese precontrato social pero que no alcanzaba porque llegó al 30% de los votos en la primera vuelta no era mayoritario la sumatoria de su contrato de libertad que contradecía al kirchnerismo más los que desde juntos por el cambio o fuera de puntos por el cambio buscaba la libertad lo que coincidía es la búsqueda de libertad en este contrato es por eso digo que es más un plan de fuga que una idea para aplicar lo que decía Millet dolarización liberalización extrema de la sociedad este minarquismo yo creo que eso no tiene no tiene una idea si la tiene la de libertad lo que más interesante de esto es como ahora esto es como como se va a empezar a estructurar la Argentina sobre la base del rechazo cuando empieza a dejar la oposición la definición por la oposición si yo me defino como opositor a algo ese algo me define a mí pero si ese algo desaparece yo no tengo entidad no tengo definición es como bueno las pastillas contra los mosquitos no sirve de nada si no hay mosquitos lo interesante es como ahora sobre la base de un concepto más general más abstracto pero mucho más rico que es la libertad como se va a empezar a armar el escenario partiendo desde lo ideal a lo concreto hasta que punto podemos hacer un cambio concreto en que medida y hasta donde podemos llegar esto es el caos en algún momento ese caos ese asomarse fuera de la prisión y decir bueno y ahora ¿qué hago? ¿de qué voy a trabajar? ¿con quién me voy a relacionar? ¿cómo va a ser mi día a día? porque yo tenía un día a día en la prisión es a la vez angustiante es rico y es lo que mejor define a la Argentina en este momento porque encima de todo esto si usamos la metáfora del preso liberado o que se escapó estamos desnutridos estamos enfermos y un poco psicóticos si se quiere por tantos años de prisión estamos en las peores condiciones pero estamos libres y eso es lo que nos define ahora es muy difícil saber qué va a pasar estamos libres está muy bien está muy bien y estoy tentado de seguir un poco con esa imagen del preso que después de tantos años de cárcel bueno se asoma la libertad y siguiendo eso bueno hay muchas películas y muchas historias que han llevado el celuloide historias similares y la crónica policial también hay casos en los que el preso sale a la calle se encuentra con todo eso y al final piensa bueno pero yo en la cárcel tenía comida tenía un techo más o menos tenía mis necesidades básicas satisfechas qué necesidad voy a tener de ir a la calle a trabajar a enfrentarte con la vida si yo en la cárcel tenía lo indispensable para seguir viviendo esa disyuntiva no se va a presentar en una parte de la sociedad argentina a partir de ahora es el riesgo es el riesgo de caer en un autoritarismo inclusive dentro de este gobierno es decir bueno la verdad es que nuestras ideas fallaron y tenemos que volver a lo anterior no necesariamente tiene que ser el peronismo el peronismo como concepto está dañado definitivamente puede volver con otro nombre también puede haber una resiliencia que me parece a mí que es muy posible justamente porque al no haber un bloque concreto de poder en el gobierno la misma la misma dinámica del debate sobre qué hacer y la negociación impide que haya una concentración de poder que haga volver a un modelo parecido al peronismo eso es la parte buena de esta falta de apoyo absoluto a mi ley y la necesidad de una de una alianza también puede ser que mi ley busque recostarse en el peronismo y ceder ciertas concesiones o que se recueste más sobre puntos para el cambio y acelerar los cambios puede pasar absolutamente todo la cuestión central en Argentina es que Argentina no tiene en los últimos años mucha experiencia en el ejercicio de la libertad y entonces este miedo a la libertad como decía Karl Popper cuando se enfrenta el ideal con lo concreto muchas veces el ideal pierde entonces uno cae en el cinismo basado en un realismo pesimista entonces ahí me parece que Argentina es un misterio es un absoluto misterio no tenemos absoluta idea yo lo analizo todos los días anoche confieso que me quedé hasta las 4 de la mañana mirando el techo en la oscuridad tratando de encontrar las líneas conductoras y encontré muy pocas porque es absolutamente impredecible por lo innovador del escenario para terminar te presento dos de alguna manera dos situaciones o dos imágenes que tienen que ver con esa incertidumbre que tú señalabas que signa y caracteriza este comienzo de mi ley por un lado ese lo señalaste esa especie de coqueteo o digamos de seducción que podría ejercer el peronismo una parte del peronismo para mi ley ejemplificado en el acercamiento que tuvo antes de las elecciones con Barrio Nuevo el líder el cacique peronista tradicional que de alguna manera en algún momento coqueteó con mi ley y por otro lado en la vereda opuesta digamos la primera decisión simbólica de una reducción drástica en el número de ministerios como reflejo de esa idea de esa intención de achicar el peso del Estado para que digamos sea menos oneroso para la sociedad ¿por dónde crees tú que va a ir el camino en el futuro? ¿se va a renacer el coqueteo con un ala peronista digamos civilizada o y de tipo antiestatista? cuando salís de la prisión ya no hay aire acondicionado eso es un golpe de realidad sea que haya nieve o sol la realidad te golpea todos esos sueños se vuelven realidad la figura de mi ley vos lo nombraste vos muy bien y muy preciso al escribirlo como un planeta debió empezar la imagen más que economista no no tiene una experiencia ni política ni empresarial con lo cual no tiene un expertise académico fuerte tampoco y aquí lo académico es importante porque esa es una interacción permanente con los otros es una persona que trabajaba en un rol de un hombre que tenga un contacto de ida y vuelta sino que tiene más bien una idea de imagen entonces lo más previsible y creo que ayer un poco se empezó a ver es que empieza a manejar la imagen de manera de presentar su gobierno de un modo que sea lo más digerible posible mientras hace una serie de recortes e intenta una serie de recortes que están condicionadas por dos elementos el primero es económico la realidad es que más de la mitad del presupuesto de Argentina es en gasto social y el gasto social vos lo podés cortar hasta cierto punto el 7% nada más del presupuesto es del funcionamiento del Estado ahí donde quiere cortar la casta es el 7% vos no podés cortar mucho más allá de ese 7% porque es lo que permite que funcione el Estado no solamente son los sueldos es también desde la hoja que se consume hasta la luz mi ley dijo el que corta la calle no come y esa quizá sea la barrera o digamos el portón de entrada o de salida de la ayuda social exacto entonces para poder contener las consecuencias de ese de ese recorte que van a ser violentas porque se lo anticipa el izquierdo y el peronismo tiene que sostener la épica o si se quiere esa imagen innovadora y no caer en la imagen del que recorte y reprime con lo cual lo más lo que va a regir claramente y esto sí anoche lo corroboré científicamente lo que va a regir es el control de la imagen y el control de la narrativa para que no se la gane la oposición y seguir manteniendo esa idea del cambio el cambio necesario sin caer en lo contrario que es la idea del represor que viene a terminar con los beneficios y con el bienestar del país y si seguimos las dos medidas perdón hay tres medidas muy muy interesantes la primera derogó un un decreto que impedía el nepotismo para nombrar a la hermana en la secretaría general de la presidencia con lo cual se indica que lo primero que hace es concentrarse en su entorno más íntimo esto es lo que hablábamos de ser académico y tener experiencia la segunda fue cortar la transmisión de la jura de los ministros y de la gala de el teatro Colón porque se estaba grabando un documental sobre la asunción de Milley con lo cual esto es lo que corrobora el control de la narrativa tercera medida fue no anunciar medidas hoy a la mañana lo primero que hace un presidente es decir voy por este lado voy por el otro debuta su vocero Manuel Adorni diciendo todavía no hay no hay anuncio yo fui al boletín oficial hoy a la mañana cinco de la mañana lo único que hay es este cambio en la legislación para favorecer la hermana los nombramientos de los ministros no hay una sola medida y se espera que sea para el jueves con lo cual también hablamos de miedo hablamos de encerrarse hablamos de control de la narrativa pero también hay una enorme cautela que contradice la idea de la motosierra y de los cambios inmediatos y profundos no son ni inmediatos ni profundos hay que esperar porque esto va a ser muy pesado porque va a ser hay cambios muy de fondo en un curso que exceden a mi ley y sus ideas esto es importante exceden lo que quiere hacer mi ley el cambio va más allá la ola es muy alta y muy poderosa y él está surfeando la ola pero él no controla la ola y lo último que tengo para decir va a ser muy entretenido vivir en Argentina porque vamos a ver uno de los cambios más intensos que va a tener este país en los próximos dos años espero que los sobrevivamos Nacho si tu agenda y alguna otra cosa más te lo permite quizá nos podamos encontrar en el este uruguayo en este verano y retomar la conversación quizás cara a cara ¿te parece? me parece muy bien si es que el exceso de trabajo me permite viajar Nacho como siempre ha sido muy amable realmente cuando tú y tus amigos vean esta conversación seguramente le van a sacar mucho provecho como le hemos sacado hasta muy pronto muchas gracias muchas gracias gracias